Ivete Vergara afirma la realidad que la desmorona hasta las lágrimas. A pocos días de que se confirmara el nuevo quiebre matrimonial entre Ivete Vergara y Fernando Solabarrieta, la animadora de televisión reapareció en sus redes sociales tras un emotivo gesto realizado por sus hijos. Eso sí, sus palabras no hacían referencia al rol materno de Ivete Vergara con los tres hijos que tiene en común con Fernando Solabarrieta, sino que él no quería que su mujer se hiciera cargo de sus errores ni seguir aguantando sus exabruptos, según dio a conocer el periodista Sergio Marabolí. Uno de los retoños del fracturado matrimonio, Iñaki, le dedicó un tierno reel de Instagram a Ivete Vergara a modo de agradecimiento. Mamá, tú no tienes ni la menor idea de cuánto me inspiras. Me llenas de fuerza y motivación para salir adelante. Gracias por estar siempre para mí. Te amo, se lee en el vídeo. Como respuesta, Ivete Vergara le señaló que uno de tus hijos te dé los buenos días con este mensaje, no puedo más de amor. Te amo, mi vida. Más tarde fue el turno de Nicolás Solabarrieta quien expresó, la riqueza más grande que una persona puede tener es la mamá. En Nápoles se dice, en una poesía famosa, quien tiene a la mamá es rico y no lo sabe. Hace pocos días, Fernando Solabarrieta manifestó, no estoy con Ivete Vergara, hace un mes tomé la decisión de armar mi bolso e irme al departamento de mis papás. Estoy soltero y sí, he podido darme el tiempo para distraerme con amigos y amigas, declaró públicamente el comentarista de deportes. Si te gustó nuestro contenido, puedes seguirnos en Google News y en nuestro canal de WhatsApp, eso nos ayuda a seguir generando contenido gratuito a nuestros lectores. Muchas gracias.